hola hola mis hermosas chicas bienvenidas un día más a este canal y a un nuevo vídeo hoy vamos a estar viendo esta bonita recopilación de outfits llevando tenis son combinaciones bastante prácticas bonitas muy ideales para utilizar en otoño o en invierno te voy a invitar a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ninguna de estas ideas no 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 si buscas vestir cómoda y con estilo este otoño invierno los tenis son súper prácticos para llevar durante todo el año este calzado sin duda se ha convertido en favorito de todas las chicas ya que son cómodos y además aportan mucho estilo a tu look puedes recrear distintos outfits con este calzado y te verás siempre regia y a la moda y 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 te aconsejo de que lleves el tipo de tenis con el cual te sientas cómoda el que te guste y el que vaya de acuerdo con tu estilo uno muy acertado son los tenis blancos el cual se ha convertido en una de las tendencias más seguidas y más utilizadas y es que este se va a quedar con nosotros durante muchísimo tiempo por la versatilidad y la forma tan fácil de poderlos combinar con diferentes outfits de cualquier color sea el color que sea este siempre va a tener un buen contraste y es por eso que es súper importante de que tengamos uno en nuestro closet y 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